El INE tiene ahora el mandato constitucional de organizar la elección de personas impartidoras de justicia. Es por ello que celebramos el llamado a las urnas y el involucramiento popular en los asuntos públicos de nuestro país. Este proceso tendrá una valía adicional, ya que servirá para refrendar la solidez institucional y la adaptabilidad para ejecutar nuestra función pública. Por eso, desde esta sede principal del Instituto Nacional Electoral, a las y los mexicanos les decimos ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario. Que no quede duda, trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional y lo más importante que nos ha dado cuenta, con el mismo congelado de la comunidad-escalde, con el mismo congelado de la comunidad-escalde, con el mismo congelado de la comunidad-escalde.